Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. En Michoacán alrededor de mil escuelas requieren mejoras en sus construcciones, no porque sean todas de palito, sino que van ampliando algunas aulas o tienen necesidades específicas. Indicó Lino Gasca Aburto, director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, IFEM. Es variable, pero hay quien llegó a determinar en un momento que eran cerca de mil escuelas de palitos o aulas de palitos, porque puede estar una escuela completa ya funcionando y habilitan un aula, pero es nada más un aula. La demás escuela, lo demás está funcionando normal. El director del IFEM señaló como urgente acabar de inmediato con este fenómeno que se ha dado. Y lo importante es ir abatiendo ese tipo de fenómenos, de improvisar. Y podemos hacerlo y la instrucción que tenemos del gobernador para este año es seguir abatiendo en lo posible las escuelas provisionales. Gasca recordó que de las 17 escuelas que se reubicaron este año era porque estaban en una zona de riesgo como Barrancas o en la cercanía de algún margen del río. En este año, las 17 escuelas que se reubican por el desastre del huracán Manuel, eso sí son riesgos. O sea, cuando construyes una escuela en una zona de riesgo, ya sea cerca de un río, ya cerca de una barranca, una falla geológica, pero las aulas de palitos o provisionales, pues es más bien las condiciones y aspecto que puede darse. De las 11.000 escuelas que necesitan un apoyo, Lino Gasca informó se han mandado más de mil solicitudes urgentes de instituciones que no han sido atendidas en los últimos años. Esa la selecciona la Secretaría de Educación Pública en base a sus estadísticas, en base a sus mismas solicitudes que tienen de los maestros. Nosotros hemos turnado a la Secretaría de Educación solicitudes dirigidas al instituto a mi cargo, más de mil solicitudes. Reiteró de que los turnos en las escuelas tanto matutino como vespertino estuvieran funcionando, no se necesitarían más escuelas en el Estado, además de que la migración de las zonas rurales a las ciudades generan una importante demanda. Aplicarse los dos turnos, matutino y vespertino, no necesitaríamos más escuelas, pero las condiciones sociales, usos y costumbres, nos hacen ver que la migración de la zona rural a las ciudades medias, pues generan demanda y no hay y la habilitan. Finalmente dijo, el riesgo en ellas no es donde se realice la construcción, sino las condiciones en las que se encuentran estas aulas, como los materiales que usan como láminas o que no estén techadas y que al final de cuentas merman la educación del alumno. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.